¿Cuáles son los deliciosos productos libres de explotación animal que vendo, su valor y la forma en que los pueden adquirir? Primero tenemos al favorito de todos y el más vendido, los chorizos campesinos, cuyo sabor y textura tiene locos a todos, incluyéndome. Te cuesta $12,000 el paquete, donde vienen 5 unidades y en total son 270 gramos. Están hechos de gluten, soya y otras especies naturales. Aquí hice un chorriperro con ellos, una delicia, también los comí con unos noreos coreanos y con una rica frijolada o sencillamente con arepa paisa, también lo pueden comer, brutal, deliciosísimos. Nuestro segundo producto es el gluten desmechado que imita al pollo desmechado, en consistencia y sabor. Todos quedan impresionados con el sabor tan similar que tienen a los originales, que tienen que volver a ver los ingredientes. Pero la verdad es que sencillamente sus ingredientes son gluten de trigo y otras especies naturales. Mi forma favorita de disfrutarlo es en ajiaco, solo si lo prueban podrán entenderme. También lo he probado en mazorcada, pizza y claro, haciendo el típico arroz con pollo sin necesidad de causarle la muerte a nadie. Este te cuesta $16,000 pesos pero es que son 500 gramos y te va a rendir bastante. Vale la pena y nuestros clientes lo confirman. Nuestro tercer producto es el gluten alineado. Como pueden ver es grande, es jugoso que es lo más importante y bastante rendidor. Pueden hacerlo frito, asado, picado, como quieran. Son 500 gramos y solo pagas por el $14,000 pesos. Y nuestro último y nuevo producto son las salchichas. Créame, hay muchas marcas de salchichas basadas en plantas como ya saben. Pero esta en especial, al igual que los demás productos, hay estas dos presentaciones. Primero las largas para perro. Vienen 5 salchichas y en total pesan 225 gramos. Y te cuestan $11,500 pesos. O las tradicionales. Vienen 11 en total. Y te quedan solo a $13,000 pesos. Asustan, ya que su sabor es muy, muy, muy similar a las salchichas tradicionales que muchos comíamos cuando éramos carnacas. Entonces, con estas salchichas podemos disfrutar de su sabor original sin necesidad de explotar o asesinar animales. Yo las probé primero con arroz, insalada y claro, también haciéndome un perro caliente. Incluso también hice salchipapa. Otra recontra delicia, se los juro. Y ya ustedes sabrán las otras formas en que pueden prepararlas. Porque no importa de qué forma las hagan, van a quedar deliciosas. ¿Cómo adquirir nuestros productos o el producto? Primero me escribes al Telegram o al WhatsApp a este número. Me das tus datos. Puedes reservar por Neki a este número, a David Plata a este número. O cuenta de ahorros colpato. Una vez hagas el pago y me envíes el comprobante, gestionamos la entrega convenir. Tú decides si vienes por él. Estoy ubicado muy cerca a Diver Plaza. Plena avenida, carrera 72 con carrera 100. En Alamos Norte. También si algo nos podemos ver en la estación del portal de la 80 que es cerca, para que no pierdas el pasaje, en los morinetes. O si estás muy lejos y o quieres domicilio, lo pagas aparte y te lo envío con unos colegas que nos ayudan haciendo las entregas, sea en moto o en bicicleta. Puede ser también por Pickup o Interrapidísimo, a todo Bogotá y alrededores. El valor del domicilio oscila entre $6,000 a $9,000 pesos. Depende de qué tan lejos estés y los productos que pidan. Dependiendo de eso podrían variar los valores. Entonces nada, ahora que sabes cómo funciona la cosa, haz ya tu pedido escribiéndome a este número como ya te mostré. Y comiences a disfrutar de comida típica súper deliciosa, sin necesidad de explotar y hacerle daño directo a los animales. ¿Qué tanto queremos defender?